Ha pasado otra semana y volvemos a estar repletos de noticias, comenzando con que se mostró una nueva versión de Dram Dagger, siendo esta una colaboración con un equipo profesional de béisbol, la forma en la que se consigue es dentro de Japón, comprándolo exclusivamente de forma online. Lo que más me sorprendió, aparte del color de la Blade, es notar que este cuenta con estampas, y el ver cómo mejora un Bey con detallitos como esos, ojalá vuelvan las estampas en los lanzamientos normales, si van a ayudar a resaltar tanto al Bey, con eso ya podrán ver que por lo menos a mi si me gustan las estampas. Otra cosa que dio mucho de que hablar, es que en este Bey es la primera vez que pudimos ver el Ratchet 2 con una altura de 80mm, lo primero que se me viene a la mente al ver su diseño, es el rendimiento que tendrá en un Bey de giro izquierdo. Y la última pieza siendo Gear Point, la semana pasada fue lanzada de manera oficial la app de BeybladeX, no estoy seguro si para todos los países de Latam, si ya la descargaste, me gustaría que dejaras un comentario con tu país para ver si ya está disponible en todos lados. Iniciamos la aplicación, donde nos pide crear un nombre de usuario, nosotros no podemos escribir el nombre, solo escoger entre dos palabras, esto mismo sucedía en la antigua app de Beyblade Burst, algo raro de momento es que ya tenemos la app por ejemplo en México, pero oficialmente aún no se pueden adquirir los Bey, así que aún no podemos aprovechar al máximo la aplicación, ya que se necesitan los códigos QR de los Beyes físicos, y al igual que en Burst los códigos QR se repiten con el mismo Bey, les dejaré en pantalla algunos códigos de Bey y en la descripción estará el link donde podrán encontrar todos los que hay hasta el momento. Pasando de la app de Hasbro a la de Takara Tomy, vi que muchos comentaban que la app les pedía una actualización, pero esta misma no les aparecía disponible, no sé si para la fecha de publicación de este video ese error ya se solucionó, de no ser así aquí les dejo una solución, utilizando un VPN de su preferencia cambiamos a Japón y ya con eso tendremos disponible la actualización, así de fácil. Otro detalle es que también se actualizaron los términos y condiciones de uso, una vez los volvemos a confirmar ya no debería de haber ningún problema en acceder a la app, así que no te preocupes, no has perdido tus puntos y aún puedes intentar ganar ese Cobalt Drake. En estos días también se han abierto las preventas de Beyblade X, en este caso me centraré más en la página de Amazon, donde podemos ver a qué precio se venderán los Beyes, eso en el caso de Estados Unidos, lo único malo es que no se pueden realizar envíos por ejemplo a México, para comprarlo debes de agregarle al link el .mx y ya podrás acceder a la publicación en Amazon México, pero con un incremento en el precio, ese incremento se debe más que nada al envío e importación de Amazon de Estados Unidos, que no les engañe aunque marque envío gratis por Amazon Prime en sí, si se lo están cobrando realmente, lo más probable es que el precio baje cuando los productos estén en tiendas tipo Walmart entre otras jugueterías, pero si te sobra el dinero y quieres ser de los primeros en tener un Beyblade X de Hasbro, puedes aprovechar esta oportunidad. Se han revelado las primeras imágenes de los remakes de Pegasus y Valkyrie, podemos apreciar la comparación con los originales, aún no se han mostrado las otras piezas que incluirán, siendo esta ocasión exclusivamente dedicado a la Blade, de Pegasus no pude encontrar imágenes de perfil, así que al verlo de frente, la similitud con el original es de sorprender, aunque aún queda ver el cómo será de perfil, ahí es donde podrían existir algún tipo de cambio, aunque en este caso no creo que sea tan diferente al original. Pasando a Valkyrie, que ese es el que más me preocupaba, porque en su revelación parecía que su punto de contacto sería lo que era su disco, pasando a ser un Bey tipo Drandagger con 6 salientes, pero gracias a Dios de este Bey si pude conseguir imágenes de perfil, podemos ver que se alinea lo que era el disco con la Blade para crear una sola ala, si bien esto cambia el rendimiento respecto a la Víctor y Valkyrie original, se confirmará si es un cambio para mejor o peor cuando el producto ya salga, esperemos que no sigan con la tradición de hacer los base de remake los más ligeros. Una grata sorpresa fue el enterarnos de que el manga de Beyblade X llegará al menos en inglés, es un buen primer paso para que pueda llegar incluso al español, esperemos que la editorial Panini se atreva a traer en manga, así que les recomiendo en los viernes de peticiones, dejaré el comentario de Beyblade X, ya que Panini no es ajeno a traer mangas estilo Kodomo, o que sea para vender un juego, tenemos antecedentes como Jokei Watch e Inazuma Eleven, así que la probabilidad de que llegue el manga de Beyblade X al español cada vez aumenta más. Estas fueron todas las noticias de este video, ¿cuál fue tu favorita y por qué? El futuro de Beyblade brilla bastante. Hay demasiadas noticias en tan poco tiempo, eso solo habla de lo vivo que se encuentra en la marca y esperemos que se mantenga así durante más años, así que recuerda, tú también puedes ser un gran blader. Saludos para Andromeda y Marilau, gracias por ser miembros.